Vamos a sacar esto del primerazo, tengo 1200 diamantes Así que, eso ya lo tenemos y vamos a girar Vamos a ver, no sé que esto no me va a salir a tener giro O sea, yo nada, no sé que esto no me va a salir a tener giro Ni al segundo, obviamente me va a salir al último giro O sea, obviamente me va a salir al último giro Muchachos, que chima de dar los 15.000 likes rápidamente Gente, a reventar ese botón de me gustas pues muchachos A reventar ese botón de me gustas pues, vamos a darle Vamos a darle gente, vale, mejor un paracaídas que ya pedía Vale, yo sé, o sea, yo sé que Preparer me va a dar esto a lo último Yo sé que Preparer me va a dar esto a lo último Yo sé, o sea, ahí me va a dar la cara Después me va a dar el emote Ya, yo les dije, vale, vale, me va a alcanzar para algo Me va a alcanzar, para el emote o para el águila Para alguna de las dos cosas me va a alcanzar A ver, vale, para el emote me alcanzó Vale, para el águila no me alcanzó Vamos a sacar los 15 de la águila Vamos a sacar los 15 de la águila Que justamente están 500 Y bueno, lo vamos a equipar de una vez, mascotas El águila, aspecto Vale, ¿qué es eso? Esa no es una skin de águila, ¿qué es esa mierda? ¿Pistolas? ¿Qué es esa mierda? Es una skin de este, gente